El tramo Hoy 31 de julio la iglesia recuerda a San Ignacio de Loyola, el fundador de la importante comunidad de los jesuitas. Ignacio, cuyo primer nombre fue Íñigo, nació en el castillo de Loyola, al norte de España, en 1491. A los 30 años empezó a leer vidas de santos y a cuestionar por qué él no podría ser también santo. Este profundo y sincero cuestionamiento lo llevó a dejar su cargo de capitán del ejército y a refugiarse en el silencio y la oración. Durante este tiempo se le apareció la Virgen con el niño en brazos, lo que reforzó mucho más su deseo de conversión, y alojado en un pequeño pueblo llamado Manresa, escribe su conocido libro Ejercicios Espirituales. Después de su conversión se fue a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona, donde conoció a los seis compañeros con los que fundaría la Compañía de Jesús. Los siete hicieron votos de pureza, de obediencia y pobreza, y el 15 de agosto de 1534, en la fiesta de la Asunción de María, se comprometieron a estar siempre disponibles al Papa y a cumplir lo que él les pidiera. El Papa Pablo III aprobó en 1540 a la Comunidad Compañía de Jesús, conocidos hoy en día como jesuitas. Y desde ese momento hasta su muerte a la edad de 65 años, San Ignacio fue el superior general y en menos de 15 años de dirección, ésta pasó de siete socios a más de mil y a tener comunidades en Europa, Asia y América. San Ignacio de Loyola vivió siempre bajo su lema, todo para mayor gloria de Dios, y su vida de coherencia, silencio y residad llevaron a que fuera declarado santo en 1662 y patrono de los ejercicios espirituales. El amor de Dios era la fuente del entusiasmo de San Ignacio para la salvación de las almas, por las que emprendió tantas y tan grandes cosas, y las que consagró sus vigilias, oraciones, lágrimas y trabajos. Pidámosle hoy a San Ignacio que nos ayude a hacer todo para la gloria de Dios, y que nuestra vida cristiana esté fundada en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias!